El 5 de julio de este año el canal de SuperArnold007 cumplió un año después de haber sido creado, tenía pensado hacer un especial para celebrarlo pero desgraciadamente lo olvide, después de terminar mis ocupaciones y ponerme a trabajar en este rico y excitante especial de un año, sin olvidar el especial de los 100 videos, espero que les guste. Hola como están, bienvenidos a mi canal, soy SuperArnold y les vengo a dar un nuevo video para este día. Pues estamos de fiesta en este día porque, bueno, fue hace como una semana atrás pero ahorita lo estamos celebrando porque me acabo de olvidar. El caso es que estamos celebrando un año de que mi canal había sido creado y me siento muy feliz por ello. Lo recuerdo como si fuera ayer, creo que era el 5 de julio del 2020 cuando yo pensaba en hacer un canal centrado en los videojuegos. Pero poco a poco me estaba gustando más la comedia y decidí ponerle algunos toques de comedia a mis videos. Cosa que es con bajo presupuesto y nada más, me gustó mucho hacer los videos. Sé que no he hecho videos buenos últimamente y es que no tengo tanto presupuesto. Además de que el único estudio que tengo es un estúpido teléfono, pero no es nada malo. Lo bueno es que hay que ser feliz con lo que uno tiene. Pero en caso es que esta vez tenemos una increíble y épica morada para que puedas estar con nosotros y puedas celebrar con nosotros estos dos especiales porque tenemos dos especiales este día. El especial de un año de Super Arnold 007 y el otro especial que es de los 100 videos en el canal. Así que sentémonos, pongámonos cómodos y empecemos con esto. El otro día hablando con mi hermana, me dijo que un día en la mañana... Y para empezar con este increíble especial para todos ustedes, quiero que pongamos nuestros cascos de recuerdos y viajemos al pasado, más bien aproximadamente un año atrás. Como ustedes ya sabrán, no he estado en este cuarto todo el canal. Todo el transcurso de este canal no he estado en este cuarto, sino que he estado en otro diferente. Así que, cuando chasqué los dedos, vamos a ir todos a ese mismo cuarto en donde empezó todo. Uno, dos, tres. ¡Wow! Increíble. Es como si hubiera sido ayer de que antes estaba en este cuarto haciendo videos para ustedes. De mala calidad y con 360p en total. Pero poco a poco he ido mejorando el video. Una cosa buena es que quedaron bien. Y otra cosa mala es que me quedaba sin memoria a veces. Pero todo sea por entretenerlos a ustedes. Pero no salieron cosas malas, salieron cosas increíbles. Como por ejemplo, al empezar he tenido un Twitter. El Twitter que, obviamente, si ustedes usan Twitter aún, en el 2021 pocos lo conocen. Que es Superar 1007. Antes no me llamaba así. Era SR Arnold 007. Y costó mucho tiempo cambiarlo. Pero pude ponerle el nombre adecuado para mi canal. Que es el Superar 1007. También he estado trabajando en el Instagram que acabo de crear hace poco. Incluso el Facebook. Solo que en el Facebook casi no me va bien. En el Instagram me va increíble. Y eso es lo que no esperaba. Pasaba de tener 15 seguidores a 84. Y muchas personas sí reconocían el humor que yo tenía en Instagram. ¿Saben? Hacer videos... No, más bien subir fotos o chistes o memes en Instagram. Es lo único que me gusta. Y aún así lo seguiré haciendo. Ya que estamos hablando del Instagram. Acabo de acordarme de que unas pocas personas me han hecho buenas preguntas que quería ponerlas aquí. Era para una especial pero sé que eso no va a suceder. Así que vamos con las preguntas. Mi gran amigo Daniel Blub desde Colombia me está preguntando. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Bueno. Esto es algo personal. Pero aún así lo voy a contar. Bueno. Mi fecha de nacimiento... Mi fecha de nacimiento es... Y así es mi fecha de nacimiento. Así que ya saben... Mi edad. ¿Pregunta? Mi gran compañero Axel Creation me pregunta. ¿Para cuándo el tutorial de cómo jugar Mario Bros 3? Y eso es cierto. Hay personas de que me están preguntando cuándo sacaré el próximo capítulo de Retro Arnold. Estoy trabajando en eso. Estoy buscando más rooms. Y otros emuladores para emular bien. Porque en el video pasado no se pudo escuchar bien el audio. Porque estaba un poco más atrasado. Así que estoy buscando un buen emulador que pueda grabar. Para poder... Para que se pueda escuchar bien. En eso estoy trabajando. Pero ya tendré ese capítulo. Siguiente pregunta. Y para la última pregunta. Esta es de Facebook. Y Ano Ríos me pregunta. ¿Desde cuándo subes videos? Dije en el principio del video. Empecé desde el 5 de julio del 2020. El intro que me había creado. Cuando yo era un tipo que no sabía qué hacer videos. No era bueno editando. No ponía música. No ponía efectos. Yo lo único que hacía era usar un común y corriente editor de videos. Pedorro de Google Play para poder hacerlo. Y poco a poco le agarré un poco más de experiencia. Y después terminé usando el King Master. Que es el que uso actualmente en los videos. Y otro programa que uso es el PowerDirector. Que es para hacer videos de hablar o algo así. Pero son los dos únicos videos. Que he subido en un día. En ese día, el 5 de julio, he subido dos videos. Uno que era de Minecraft. Y otro que era la intro de mi canal. Y en ese día me impresioné porque. Había acumulado 27 vistas en cada video. Y eso fue lo que me impresionó más. Entonces, si mi contenido le gustaba. A personas que yo conozco. Porque no sé lo con todo el mundo. Y poco a poco seguí editando videos. Hasta llegar hasta donde estoy. Y es así como. Terminé siendo youtuber. Algo así de youtuber. Pero para mí me siento bien. Me siento como un youtuber normal. ¿Saben qué? Creo que todo esto fue mucha nostalgia. Por ahora. En este cuarto. Así que. Volvamos a cerrar nuestros ojos. Y con chasqué los dedos. Vamos a volver. A nuestro tiempo normal. Y a nuestro cuarto actual. 3. 2. 1. Estos trucos de magia increíbles. Sí son buenos. Dios. En serio. Soy buenísimo en esto. Pero bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este increíble video. Y muchísimas gracias por seguirme. Por darme buenos mensajes. Por quererme mucho. Y haber celebrado conmigo también. De que hemos llegado a 100 videos en el canal. Cosa que yo nunca me esperé. Antes de hablar. Quería decirle muchísimas gracias a las personas que me estuvieron siguiendo. Desde que inició el canal. Y nada. Gracias a todos. Incluso quería agradecer a todos mis amigos youtubers de todo el mundo. Que me apoyaron. Y que me dieron buenos consejos. Daniel Blot de Colombia. Cerdo Chu de Argentina. Timakon Gamer de España. Rubentil de España. Sebas de Argentina. Carlos Chan de Honduras. Y Axel Murillo de Honduras. Muchísimas gracias. Pero bueno. Quería decirle muchísimas gracias a todos. Por haberme acompañado en este increíble video. Haber celebrado un año de vida de este canal. Con todos ustedes. Y ya que hemos subido a los 133 suscriptores. Quería decirles que muchísimas gracias. Que veré cuando subo otro video. No sé cuándo. Pero. Le tendré un video muy especial algún día. No se preocupen. Ojo. 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 No iba a irme sin decirles esto. Si quieren seguirme más. Pueden seguir en mi Facebook. En mi Twitter. Y en mi Instagram. Y en TikTok. Y. Chao. Así que. Soy Super Arnold. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.